La inteligencia que España necesita, se puede desarrollar, es algo más que un título, es una convocatoria, una convocatoria no en el sentido de convocatoria de un acto, es que nos están convocando algo, es más que una conferencia, es una promesa, es casi un manifiesto. De hecho lo que más se ha buscado tradicionalmente es ejecutivos con inteligencia analítica para que sepan entender los negocios y, sin embargo, en mi experiencia yo he vivido todo lo contrario. Si tú eres capaz de modular la inteligencia emocional de las personas, obtienes resultados de negocio muy superiores y con un esfuerzo menor. No es real pensar que las capacidades cognitivas, el análisis, la capacidad de razonamiento y el mundo de las emociones son dos entes completamente distintos. No es cierto, esto no tiene ninguna base neurológica, sino al contrario, se pueden distinguir pero no se pueden separar. Entonces las emociones tienen la capacidad de abrir el intelecto. Diciendo en la reunión de accionistas que su objetivo para el año siguiente es aumentar el valor de las acciones de su compañía. Pero, a ver, ¿quién de ustedes iría a un restaurante que su dueño dijera mi objetivo en la vida, en este restaurante, es que mis socios ganen el máximo dinero posible? ¿Quién iría a este restaurante? ¿Quién iría a un médico que dijera como su objetivo en la vida es que los socios del hospital ganen más dinero cada año? Yo huiría despavorido de ese médico y de ese restaurante. Si a mí me dice un restaurante, yo tengo como objetivo el que cada cliente que venga aquí vuelva y traiga a alguien nuevo. Y que la verdadera transformación digital nos exige, en el caso mío, a las empresas, pero en general a toda la sociedad, a aprender a hacer mejor tres cosas que son las claves. Uno es conectar, otro es compartir y el tercero es cuidar, cuidar más de las personas, cuidar más de los negocios, cuidar más de los clientes, cuidar más de nuestro entorno. No tomamos riesgos porque nos dan miedo. Y en la vida, si no tomas algún riesgo, estás tomando el riesgo mayor de todos, que es el de no moverte, el de no cambiar, el de no hacer nada. Toda decisión en la vida entraña un riesgo, toda. Yo creo que eso es lo que pasa, el sistema educativo hay que invertir un poco. Es decir, hay personas que instruyen, hay personas que inspiran. Si un maestro no inspira, la instrucción siempre se va a quedar corta. Ahora, para que alguien, sea un médico, un publicista, una experta en banca, para que inspiren, y lo voy a decir como lo pienso, lo siento y lo vivo, hay que querer a las personas. El ser humano es un ser de encuentro. Lo más grande de un ser humano sale cuando se encuentra con otro ser humano. El concepto de inteligencia emocional, en 1918, no se conocía, pero ¿quién lo diría al escuchar a Juan Ramón Jiménez? Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Que mi palabra sea la cosa misma creada por mi alma nuevamente. Que por mí vayan todos los que no las conocen a las cosas. Que por mí vayan todos los que ya las olvidan a las cosas. Que por mí vayan todos los mismos que las aman a las cosas. Inteligencia, dame el nombre exacto y tuyo y suyo y mío de las cosas. Muchas gracias, Carina Espilca, Luis Basad, Mario Alonso. También a ustedes, gracias por el aplauso con que estamos agradeciendo todo lo que nos han dado esta tarde. Gracias.